¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Si esta es la primera vez que tú des uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Karla y bienvenidos a Karla Vlogs. Peples, en este video los voy a llevar a comer comida dominicana. Vamos a probar primero un mofongo. El mofongo es un plato a base de plátano verde machacado con ajo y le agregan longaniza, pollo, chicharrón, dependiendo de cómo ustedes lo pidan. Quiero aclarar que este plato hasta antes que grabara este video no lo había probado. Lo que pasa es que grabé primero el final, luego el intermedio y ahorita es que estoy grabando la intro. Pero es delicioso, es espectacular. Luego vamos a ir a comer a un restaurante tipo corrientazo, de esos donde venden comida casera dominicana, donde básicamente van a comer la clase obrera. Y aunque su aspecto sí, a simple vista, no sea el más agradable, pero pues la sazón de la comida allí estuvo really, 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 people. Algún día vamos a comer mofongo. Acá hay varias presentaciones, mofongo de chicharrón, mofongo de longaniza y chicharrón. Varían desde los $495 pesos hasta los $585 pesos. Ay, Sonia, me paso por $85 pesos el presupuesto. ¿Los puedes poner, por favor? Dime que sí, por favor. Entonces vámonos, marica. Bueno, comamos el de $495 pesos. Resulta que nos vamos a comer acá un mofongo. Yo nunca lo he probado, pero es un plato muy popular, muy típico en este país. Y obviamente tenemos que probarlo. Por allá las chicas que están allá, que están comiéndose. Bueno, vamos a, ya lo pedimos, de longaniza con chicharrón. Y vamos a esperar cuando llegue para ver si es tan sabroso, así como humedice Sol. La degustación. Está perfecto. La degustación. Me pago aquí. Sonia. Ay, mi mamá. Agarra tus pedacitos de chicharrón y... Ya no es. Ah, ¿se vio la? La muestra. Y yo soy buena amiga y yo traje chicharrón para que probara. People's, miren lo que llegó a el mofongo plato, muy típico y popular. Por estos lares ya te vamos a devorar con gusto, con ganas, con amor. Sonia nos va a hacer los honores. Eso allí es longaniza. Ay, se la quedó ella. No, yo no soy como tú, que me pide y no me da. No vas a rechar. No vas a superar lo del almuerzo de la vez pasada, que no te di carne, ¿verdad? Qué horror. People's, como ya lo hemos probado, ya sabemos que está delicioso. Siendo buena distribución de todo, mitad y mitad. Para que esta amistad pueda durar. Marica. Sonia, siento, Sonia. No importa, people's. Eso lo salvamos, recorrer. Si quieres me da. No, tranquila. Lo que nos mata, engorda. Y si no, nos hace más fuerte. Échate este antes que se caiga primero. Ahora sí. People's, miren qué delicia. Y huele a ajo, como ustedes no tienen la menor idea. Delicioso huele esto. People's, cuéntoles que había un limón allí mal puesto y era para la cerveza de Sonia. Y yo vine y se lo echa al mondongo, al mofongo. Y Sonia dice, al mondongo, al mofongo. Y Sonia dice, oye, creo que el limón es para mí, porque al mofongo no se le echa limón. Yo fallando desde tiempos inmemorables, people. Qué horror. Qué vergüenza. Es que ella se compró su cervecita y la quería con limón y sal. Y yo agarre el limón y se lo esparcía todo el mofongo. Ay, qué horror. Igual sabes, sabroso. Si no la pruebas con limón, pruébelo. People's, ya Sonia se sirvió su segunda porción y todavía sigue quedando acá mi porción. Y yo todavía no he terminado de comerme lo mío. Es que el plátano es llenador. Pero está delicioso. Divino que está esto. Tienen que probarlo. Como pueden ver, people's, no nos gustó. Estaba terrible, terrible. ¿Qué tal estaba, Sonia? Malísimo, ¿verdad? No volverías nunca jamás. People's, tenemos problemas para cancelar la cuenta el día de hoy porque nos excedimos del presupuesto. Tocó completar con los cinco dolaritos de Sonia. People's, la cuenta fueron $1,045 y yo traía solo $500 pesos para el almuerzo del día de hoy. Esto está bueno. Lo que pasa es que la cerveza acá está súper costosa. Y que $150 pesos cada cerveza. Eso es una grosería. Pero honestamente, así de corazón, people's, está demasiado bueno. Se me pongo una cosa diferente. De distinto a lo que estamos acostumbrados. Bueno, obviamente los dominicanos es parte de su gastronomía. Pero para nosotros los que venimos del extranjero es algo diferente. Es súper recomendado. Pero si no les gusta el ajo, les cuento que no les va a gustar. Además, huélanme el aliento. Siéntalo. ¿Sintieron? Espanto a todo vampiro que se quiera acercar a mí con este aliento a ajo que me gasto en este momento. Por cierto, vamos con la autopublicidad, people's. Recuerden darle like, comentar y compartir este video para que YouTube sepa que ustedes siguen allí viendo mis videos y apoyándome. Y si no están suscritos, ¿qué están esperando? Vayan y háganlo. Es gratis. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Fin de la publicidad. Sonia, despídete de la fanaticada. Sí, pues ya. Sonia nos acompañó hasta aquí por el video de hoy. Porque toca ir a trabajar. A producir lo que nos acabamos de gastar en el almuerzo del día de hoy. People's, vamos a entrar acá a este comedor para probar comida típica casera dominicana. Vamos a ver qué hay por acá. Porque según mi memoria sensorial gustativa, la comida dominicana que vendían en Venezuela era exquisita. Por donde vivíamos. Mi mamá tenía una amiga dominicana. Hace muchos, muchos años ataraz. Y cocinaban divino. Entonces yo dije, ¿cómo vamos a venir a República Dominicana? Y yo no voy a comer comida típica que entonces tenía un dilema con Sonia de que vamos a comer comida americana. Y ella que no, que porque es muy sazonada, porque esto, porque aquello, que es muy... Espero que mis recuerdos no me traicionen. Hay arrocito blanco, moros. Esto es patata, yuca, pollo asado, pollo de la bróster. Pero miren, esto es lo que más me atrae. O sea, esto es salchichón. Patitas de pollo con vísceras, plátano y domples por acá y carnitas alizadas. Estamos pidiendo acá desacatadas y nos hemos preguntado cuánto es el valor del almuerzo acá. Ahorita es que 500 pesos un almuerzo. Quedó yo ahí como con doritos, patas arriba. Miren cómo sirven las caragotas. Más fino. Sonia ya agarró puestecitos por allá. Sonia no sabe compartir pipis, porque yo le dije a Sonia, Sonia, pide algo tú y yo pido otra cosa y así podemos probar las dos cosas. Ah, no. Pero ella hizo su voluntad. Ah, ella agarró y pidió cerdo. ¿Y me preguntaste si yo quería cerdo? ¿Me preguntaste si yo quería cerdo? Si yo quería carne, pero pediste berenjena. ¿Ves? Entonces, no hay equidad en esta amistad. Ah, cómo se graban los videos así, imposible. Miren, este es el cerdito guisado que pidió Sonia. Ustedes lo ven allá, bien grasoso. Pero, pipis, yo les voy a decir algo. Todo lo que tenga grasa en esta vida es divino. Y acá está el arrocito de ella. Mira, ella nos trajo un poquito de... Yo le voy a traer un habichuelo. Ay, gracias. Carauticas, habichuelas, fríjoles. Yo pedí arroz con moros, carnecita guisada y mis plantas, palitos por acá. O sea, pipis, vamos a darle con todo a esto que se ve divino. Ay, mira, ella nos trajo otro poquito. Gracias. Algo que desapruebo rotundamente es que nos sirvan en icopor. O sea, cuánto más daño le vamos a hacer al planeta. ¿Qué costaba que nos pusieran un platito allí? Así fuese de plástico reutilizable. Terrible. Esto es lo único malo. No me gusta. Sonia ya le está dando con todo. A ver, prueba el cerdo a ver qué tal está, Sonia. Está bueno. A ver. Toda la grasita. ¿Qué tal está? Ay, marica, se me hace agua la boca. Pero, demasiado arroz. Aquí ya debe haber una libra de arroz, people. Con ese arroz comen tres personas. Y con este, pues, no, alimentamos un ejército. Vamos a probar porque se nos va a enfriar. Como no hubiésemos comido el agua. Ella quiere que la grabe cuando está como una misa. No, dale. Tal cual lo recordaba. Divino. Es cuestión de gustos en la vida. Es bien saladito, bien condimentado, bastante color. A mí me gusta la comida así. O sea, ese es el detalle. Todo es cuestión de gusto. Vamos a probar el arroz. Después de introducir, antes de un resto, no vamos a ver si cuatro meses deja. Inflado. Normal el arroz. Y, pues, estoy peleando con Sonia porque, aparte que pidió el cerdo, no me da para probar. No, esperada. Mire, como tengo amas. Ya, come, cómetelo, cerdo. ¡Cómetelo! Así, mire, como chorrea la grasa. Mira, dame la agua. Está mucho mejor ese. ¿Este? Está más sabroso. ¿Qué es la carne? 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 Siempre que yo hacerlo, si fuera. ¿Qué es la carne? No quiero echarle carne. Es porque es demasiado arroz. Demasiado, exagerado. Yo como bastante, pero... Vecino, ¿por qué comió pollo y no comió arroz con habichuelas? Que le gusta el pollo. ¿Le gusta el pollo? ¿Con guineo? Sí. Bueno, buen provecho. Gracias, igualmente. Gracias. Sonia ya se terminó su cerdito. Bueno, el arroz no se lo comió todo porque vieron que era demasiado. ¿Tú también comiste cerdo este? Bueno, sí, pero miren, ya eso era lo que iba a explicarle a ellos. Se me olvidó ofrecerle un poquito de carne guisada. ¿Y saben qué? Ella se había dado cuenta que yo no le había ofrecido. Y ella esperó que yo me metiera el último bocado de la comida en la boca para decirme ¿Y tú no me ofreciste carne? Miren, people, la venganza y el rencor son cosas, son sentimientos que uno debe mantener fuera de su cuerpo. Esta mujer no. Espero que me comiera el pedacito de carne para sacármelo en cara. En fin. Bueno, people, yo sí no me pude comer todo el arroz porque de verdad era demasiado. Miren lo que es. A mí no me gusta la zanahoria. Yo saqué toda la zanahoria del plato. Me comí todo lo que estaba acá. Lo que estaba acá, que era la carne. ¿Por qué no como? Me quedó este arrocito aquí. Muchísimo, es demasiado arroz. Ya veré qué hago en mi casa con este arroz. Divino, people. Divino. Pero debemos seguir probando. Llegó la hora más dolorosa de toda la parte. Pagar. No preguntamos en cuánto estaba la fuerza aquí. Ay, ya sé que es mi amiga la millonaria. Perdóname. Me da mis culpas. Lo peor es que no tengo que pagar. No, no, no. Nos tocó quedarnos lavando los platos acá. Estaba recogiendo las mesas y lavando la olla. ¡Gracias! ¡Gracias! Me salió cara la mujer. 150 cada plato. O sea, 300 pesos entre los 200 pesos. ¡Gracias! Aquí en el fondo de mi pecho. Ustedes saben que a mí me gusta todo barato. Ustedes cuantaba 100 pesos. People's, ir a estos lugares fue una vivencia gastronómica de verdad demasiado deliciosa. Quedé satisfecha y enamorada de todo lo que comí. Está súper recomendado. Cuando tengan la oportunidad y puedan probar alguno de estos deliciosos platos, háganlo. Recuerden que todo en la vida es cuestión de cultura. Y la sazón que utilizan acá es extremadamente fuerte. Como a mí me gusta. Bastante condimento. Bastante salsa. Bastante color. Todo en la vida es de gustos. Y entre gustos y colores no han escrito los autores. People's, gracias por ver el video de hoy. Los quiero un mundo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. People's, no les digo bye porque es que tengo la mochila acá cargada para que no se valga en el video. Y pues no puedo decirles chao, pero bye.